¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy Fran, bueno, hoy estamos de nuevo, como veis, Mario más Rabbids, Sparrow Hope, porque ha salido el tercer DLC, donde sale Rayman. Vamos a jugar hoy Rayman, aquí lo tenemos, como veis, se llama Rayman in the Phantom Show, ¿vale? Se supone que viene también el fantasma Cantor. Vamos para allá, chicos, allá que vamos, por favor, dime, dime, dime que va a salir un pedazo de DLC, que Rayman va a estar chulísimo y que me va a encantar. Eso es todo lo que pido, nada más, nada más, nada más, chicos. Después de esto, pues vamos a ver, porque espero que sea divertido, no es broma, espero que sea un pedazo de DLC, que lo disfrutemos un montonazo, tanto yo como vosotros viéndolo, chicos, así que no olvidéis dejar un grandísimo like y escuchemos a ver qué ocurre. Bueno, qué ocurre o qué se ve, porque no se ve nada, chicos. Ahí, ahí está, ahí está, me estaba asustando, ¿eh? Mira Rayman, qué guapo que se ve, ¿eh? Parampam. Un tiquet de oro. ¡Hala! Adiós, Rayman. Vale, puñetazo de Rayman. Pulsa para dar puñetazos a cosas. Como los objetos rompibles, mantén A para cargar el puñetazo y aumentar el alcance, ¿vale? Suena al estilo Rayman. Con los puñetazos puedes agarrar objetos, también sirven para atacar a los enemigos e iniciar batalla. Vale. O sea que con la aguantamos, estamos así. Vale. Y entonces esto lo podemos romper, ¿no? Y moneditas, perfecto, ¿vale? De momento solo tenemos a Rayman. Vale, parece que no hace falta mantenerlos cargados, sino golpean ya. Y por cierto, aquí, ¿qué es esto? A ver, espérate, ¿puedo golpear esto? No puedo, no puedo. Me ha hecho gracia, ¿vale? Me ha hecho gracia. Supongo que estos son para que probemos un poquito al personaje, diría yo. Aquí no hay nada más. Voy a echar un ojito, ¿vale? Podemos saltar con él, ¿no? Pero mirad cómo corre, ¿eh? Se ve bien. Ojalá sacara un Rayman. Lo he hecho de menos, ¿eh? Vale, perfecto. Vaya, pues sí que tenemos cosas, ¿no? Vale, como veis, así podemos cargar un megapuño para romper más de una caja a la vez, que eso es lo interesante. Perfecto. Oye, está lleno de cajitas, ¿eh? Estoy rompiéndolas todas. Eh, ahí hay un bicho. ¿Podemos romperlo? Bueno, ¿podemos golpearlo? No, no podemos hacerle nada. Esto lo hacemos, chicos, simplemente para, para, pues yo que sé, porque me sale más rentable hacerlo así, ¿vale? De momento. Creo que nosotros tendremos que seguramente ir en ese avión. Algo me lo dice. Pero también podremos bajar y descender por aquí, ¿no? A ver, si nos subimos aquí, supongo que esto será para algo, ¿no? ¿Podemos golpear? ¿O hay algo para golpear en este lado, no? Simplemente estoy viendo ahí la flor, bueno, la flor, la rabbit. No nos han dado ninguna introducción así. Yo esperaba alguna introducción, ¿no? Pero no, esperaba alguna introducción, pero ya veo que no, ¿eh? Golpeamos. Ahí estoy viendo algo cerrado. Y parece como una especie de reloj globos, ¿no? Como veis, seguimos teniendo aquí también esto, que evidentemente importará en algo bastante. Tendremos que ir por la tubería, digo yo de momento, porque es lo único que queda en plan para poder buscar lo que nos interesa. Como vemos, podemos entrar igual que cualquier personaje, perfecto. Y habrá que agarrar ese objeto, ¿no? Vale, increíble. Lo llevamos aquí. Esto simplemente es como el mini tutorial, ¿vale? De lo que nos han explicado en la imagen, y de lo que tenemos que hacer, básicamente. No hay nada que haya cambiado, nada que haya dicho... Va a ser complicado, ¿vale? Me han dicho por ahí que Rayman está bastante roto, no sé si es la verdad. Eso me lo podéis confirmar vosotros, o lo confirmaremos aquí también. Vale, parece que no hay nada. Y... ¡Ojo! Dice... Sabía que esa invitación olía a Rabbit encerrado, y que todo era cosa suya. En fin, vuelta a la refriega. Ok. Pero antes tengo que mentalizarme, claro. Debería prepararme para un nivel de aventura tranquilo. Uno que me fui ni fui ni fa o exigente. Pues, pues, pues supongo que normal, ¿no? Dice... ¿Eso valdrá por ahora? Siempre puedo cambiar la idea de luego. Ok. Vamos a jugar uno normalito, ¿vale? Supongo que tendremos que enfrentarnos a él. Tenemos acelerón, ¿eh? Tenemos acelerón ahora. Iba a cargar el puño para golpearlo, pero ha dado un acelerón porque supongo que iban dando ya el acelerón. Pero yo pensaba golpearlo con el puño, a ver cómo era. Que haría muy gracioso, en plan ¡BOOM! Y dejarlo cago de una, ¿eh? Sería muy divertido. Sería un poderazo. Como veis, tenemos aquí lo que supuestamente Rayman podrá usar, que son las anillas. Derrotalos a todos. ¿Vale? Creo que a los Bumpas a lo mejor con el puñetazo podemos darle a los tres, como si fuera un acelerón, ¿eh? A los que tenemos justamente delante. ¿Vale? Gancho, perfecto. ¡Ostras, tú! Mirad cómo vuela, ¿eh? Vale, tenemos por aquí un par de armas. Esto es, dispara un proyectil a único objetivo. Si lo alcanza, tiene la probabilidad de robarle monedas. ¿En serio? A ver. Monedas no sé, pero la ha reventado. Vale, creo que deberíamos ceder el turno porque evidentemente ya no podemos hacer nada. Nos podemos volver a mover. Vale, y aquí quiero probar el otro arma, ¿vale? Que es el poder que sacamos, ¿qué? Invoca dos torretas que disparan dos proyectiles a cualquier objetivo que se mueva dentro del alcance. ¿Vale? A ver, vamos a poner, vamos a ver, mejor dicho, la cinemática. Vale, quiero ver qué es lo que pasa, ¿vale? Quiero ver cómo se mueve y le disparan. Disparan dos veces, ¿eh? Vale, pues ya hemos visto cómo funciona. Muy chulo. Tengo que reconocerlo. Muy chulo. Podría haberme lo cargado directamente con un golpe, pero quería ver cómo eran lo de las torretitas que tenía Rayman. Me parece un poder bastante gracioso. Eso me recuerda, en parte, a Rabbit, ¿vale? Pero bueno, aprende a planear. Ok. Dice, derrótalos a todos. Cuidado porque seguramente nos vayan a reventar, ¿eh? Por acá. Vamos allá. Dice, ahora, bueno, ya puedes ponerte el traje tornado. Pulsa R para comprobar el arma y los poderes y técnicas del traje, ¿ok? Vale, ¿esto qué es lo que hace? Supongo que será para poder subir, ¿no? Ejecuta cualquiera de las habilidades del traje para equiparte el traje tornado hasta que acabe el turno de enemigo, ¿ok? Para tenerlo equipado, el traje tornado te otorga una habilidad pasiva con la que sufrirás 30% menos de daño. ¿Vale? ¿Y si yo activo esto? ¿Puedo llegar hasta Arles? Sí que puedo, ¿eh? A ver. Vale. Vale, voy a necesitar poner torretitas aquí, ¿eh? Me hace gracia porque mirad cómo ha cambiado Rayman, ¿eh? Vale, supuestamente ya no puedo hacer nada más pero sí que me voy a esconder un poquito atrás. Vamos a dejarlos ahora a ver qué es lo que ocurre. Ah, me hace gracia cómo vuelan, ¿eh? Parece que las habilidades del tornado y todo eso afectan también a los Rabbids. ¿Cómo robotan? Pobrecillos, ¿eh? Me puede golpear desde allí, vaya. Eso sí que me sorprende, ¿eh? ¿Me vas a decir en serio que me golpean? No me gusta, ¿eh? No me gusta, chicos. Me siento que me han troleado. Vamos a sacarlas aquí, por supuestamente. Lástima que no pueda saltar. ¿Puedo recogerlas? Y lanzarlas, ¿qué dices? No me fastides que pueda hacer esto. Eso es totalmente troleable, ¿eh? Cárgatelo. Vale, nos ha dado monedas. Me parece sorprendente que pueda recogerlas y lanzarlas. Eso está muy, muy interesante. Es una muy buena mecánica. Me gusta, no puede engañar. Me gusta. Ha sido sorprendente que puedas hacer eso. Creo que es de lo mejor que tiene ahora mismo el juego, ¿eh? Eso que puedas recoger cosas y lanzarlas. De lo mejorcito, chicos. De lo mejorcito. Vale, he dicho esto en cohete. Alcanza la zona, ¿vale? Esto simplemente es el pequeño tutorial para que veamos más o menos lo que tenemos que hacer para probar la movilidad de Rayman y todo esto. Es lo que estoy viendo ahora mismo, ¿vale? Este va a ser un pequeño vídeo introductorio. Dice, ya puedes ponerte el traje torpedo. Ejecuta cualquiera de las habilidades del traje para equipártelo hasta que... Vale. Vale. Los caperuzos y neos le espira atacar a los héroes con fuego. Por suerte, el traje torpedo le otorga la habilidad pasiva y que te da amunidad a todos los superfectos. Ostras tú, estás rotísimo, ¿eh? Vale. Y con esto no me lo cargaría de una, ¿no? Vale, vamos a probar esto. Y creo que tenemos... Tengo la habilidad L. Vale, que me parece una muy buena habilidad. Vale. Ya hemos llegado, ¿no? ¿Qué dices? No puede ser. Pensaba que... Ahí se quedan. Pensaba que me iba a quedar yo allí. Sinceramente. Por nada. Wow. Bueno, me aguantan las habilidades, ¿no? Oye, ¿que en serio has aguantado? Bueno, espérate. Vamos a poner el aguante rápido, ¿no? No pensaba que fueran a aguantar, ¿eh? Pensaba cargármelos a todos. Ha sido una F. Ha sido una muy buena F, la verdad. ¿Me las puedo llevar? ¿Para allá? ¿Me las podría llevar así? No sé cuántas veces puedo hacer esto. Más o menos caigo aquí. ¿Me puedo llevar estas? Vale, más o menos aquí. Sí que las puedo lanzar allá. Perfecto. No, no. Allí, no. Ahí. No sé por qué las he lanzado para el otro lado. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que puedo hacer esto 300 millones de veces. Bueno, 300 millones de veces más o menos, ¿eh? Voy a esperar a ver lo que pasa, ¿eh? Tengo la habilidad de poder saltar, soltar otras dos. No sé si puedo poner infinitas. Creo que sí, ¿eh? Mirad cómo puedo, ¿eh? Pan comido, dice. A ver, otra allí. Vale, vale. Voy a quedarme aquí un segundito. ¿En serio puedo poner todas las que quiera? Vale. No me lo puedo creer. Les ha reventado, ¿eh? Bien, 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 bien. Al menos he podido reventarlo. Me ha gustado eso, ¿eh? Espérate, dime por favor que me puedo llevar esta acá, al fondo. Vale. No puedo golpear ni hacer nada. Pero va a ser gracioso cuando se mueva. Fuera. Lo malo es eso, claro. Que yo me quedo muy descubierto. Estoy probando nuevas cositas, ¿eh? Fuera. Vale, me gusta lo de la pistolita. Bueno, ahora mismo es que no puedo hacer nada. No queda enemigos tampoco, ¿eh? Pero es una pena que no puedas llegar y quedarte en el sitio. Habría recorrido todo el mapa con el turbo y ya está. Pero bueno, me gustan sus habilidades. Y que tenga tantas habilidades, la verdad. Trozos de estrella. Hemos conseguido bastantes. Y creo que hemos superado lo que sería el pequeño tutorial de esto, ¿vale? Yo estaba probando las habilidades a ver cómo era. Acerca de todo esto porque me ha parecido interesante. Entre otras cosas. Dicho esto, guardando. Vamos a golpear. De momento no sé si ni siquiera nos podemos curar con Rayman, ¿eh? Estamos jugando solo con Rayman ahora que me doy cuenta. Dicho esto, aquí podemos subir. Algo me dice que voy a tener que darle un puñetazo ahí. Perfecto. Me lo imaginaba, ¿eh? Que nos iban a poner a usar todo esto. ¡Wow! Está chulo, ¿eh? Me gusta. Vale, tranquilos. No quiero salir todavía. Ahí está. Porque me gusta... Esta zona es de tutorial, lo sé. Pero es que me gusta observarla toda. Todo lo que hay, ¿eh? Vale, podemos entrar tranquilamente. Y supongo que ahora saldremos a conocer al Mario, al Rabbids o al resto. O a algún Rabbids seguro que conocemos. O eso debería ser así. Muy chulo. Lo digo en serio. Muy guapo me parece esto, ¿eh? Rayman está muy chulo. A ver lo que pasa ahora. Míralo ahí, Rayman. ¡Ostras tú, Rabbid Peach! ¿Cómo no? ¡Eh! Y Rabbid Mario. Parece que no quiere encontrarse los Rayman, ¿eh? Bueno, robaron el trabajo, ¿no? Ah, tin, tin, tin. Me lo imaginaba. Dice, no tiene extremidades. ¿Qué pasa? Vale. ¡Más Rabbids! Vipo. Has hablado con... Candena Opera Espacial. Sobre seguridad. Dejé bien claro que no quería encuentros con fans. ¿Sabes hablar? Perdona. Entiendo tu reacción. Pero ten por seguro que estos Rabbids no son Rabbids del montón. Son héroes. Vale. ¿Rabbids héroes? Bueno. ¿Y qué hacéis aquí? Recibimos una invitación exclusiva. Y creo que esta es la zona de VIP. Haría bien enlargarte antes de que te pillen. ¿Eh? A mí también me han invitado. Soy... ¡Oh, no! ¡Cumpas! ¡Rayos! ¡Rayos! Yo diría que te parecen más... Bueno, don Berenjena. No es momento de presentarse, creo yo. Genial. Pues nos toca la lucha contra todos. ¡Chan, chan, chan! La verdad es que está muy guapo. Hay que reconocerlo. Está muy guapo esta parte. Creo que va a ser... Un DLC increíble, ¿vale? Un DLC y lo digo bien claro. Increíble. De momento me está gustando. No me acordaba que, claro, íbamos a jugar con Rabbids Mario y Rabbids Estela. Digo Rabbids Estela, pero ojalá. Rabbids Peach. Al menos tenemos curación. Y una gran defensa, ¿eh? Junto con el Rabbid Mario. Vale, tenemos que derrotarlos a todos. No creo que sea muy complicado, pero vamos a ver, ¿eh? Porque ya sabéis que esta vez se nos puede ir de las manos muy rápido. Vamos allá, Rayman. Tenemos que formar equipo. Don Berenjena. Don Berenjena. ¿Va a unar fuerzas con Rabbid Peach y Rabbid Mario? Preguntes a quien le preguntes, te dirá que mi táctica es la bomba. Muy útil para conseguir información del campo de batalla y de nuestros enemigos. Claro que sí. En cuanto a los Sparks, ¿por qué no vemos de qué son capaces los dos fichajes nuevos? Fotín y Kriosismo. Vale, Fotín y Kriosismo. O sea, que tenemos algo que congela y algo que seguramente invoque algo, ¿no? Vale. Creo que lo que tendríamos que hacer ahora mismo sería sacar a este Rabbids. Claro está. Vale. ¿Esto qué es lo que va a hacer? No hay onda de congelación, vale. No pasa nada. Y evidentemente el ataque no podemos hacer. Vale. Contraataque inmediatamente a los enemigos que ataquen con armas. Si inflingen, vale. Me parece bien. Ahí está, Rabbid Mario. Vale, vamos a ver. ¿Este qué es lo que hace? Invocador, ¿no? Genera una copia del héroe que se puede controlar. Dispone de un 15% de sus PS, o sea, de puntos de salud. E inflige un 70 daño del héroe. Los Sparks y objetos de árbol. Vale, vamos a probarlo. ¿Por qué no? Vale. ¿Podemos hacer lo mismo que cualquier personaje? ¿Podemos hacer el salto y todo? Vale, parece que sí. Que vamos a hacer los saltos. Me gusta. Pum, pum, pum. Me gusta, eh. Me mola, me mola, chicos. Incluso podemos llegar a curar, eh. Voy a intentar juntarme un poquito más. O sea, es que voy a intentar, ¿no? Tenemos escudo y tal, pero creo que Rayman. Vamos a hacerlo así. Vamos a invocar las dos. Esto ya lo hemos visto. Vamos a lanzar una ahí. Y otra ahí arriba también, eh. Vale, eso por un lado. Ahora por otro. Voy a intentar ponerme aquí. Me he quedado, me he quedado atorado. Me he quedado atorado, eh. ¿En serio? Qué rabia. Vale, empujemos. A ver. Pum, pum. Perfecto. Golpéale. Me gusta, eh. Me gusta. Increíble la técnica táctica esta rara. Vale, creo que nos queda simplemente... Eh... Ahí está. Perfecto. Vamos a ver ahora de qué son capaces. Cedemos el turno. Pum, pum. Aguanta, eh. Aguanta. Ese hombre aguanta. Pensaba que no iba a aguantar tanto, eh. Pero aguanta bastante. Me ha quitado cientos, por cierto. ¡Wow! Pues menos mal que atacaba... Vale, tranquilos. Esto... Esto yo pensaba que iba a ser más sencillo, eh. Al principio. Se han reventado al... Al pobre... Al pobre rabbit se lo han reventado. Espérate. Vámonos. Perfecto. Guapetón. Este de aquí. Va a hacer una buena acción. Y va a curar a todos. Vale, creo que también podemos atacar, ¿no? Es buenísimo este poder. Vale, creo que tenemos a este rabbit. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Buenísima. Me gusta, eh. Me gusta como se juega, no es broma. Me está gustando como se está jugando esto. Creo que deberíamos traernos un poquito a Ray más arriba. Vamos a aprovechar... Eh... La habilidad de tirar un par de torretitas para allá. Vale, una para allá. Creo que es mejor siempre usar si puede ser... La otra habilidad, pero bueno. Lanzamos por ahí. Un buen tiro. Perfecto. Quitando moneditas como siempre. Tiki, tiki, tiki. Vale. Y ahora nos faltaría esta. Que esta creo que también puede subir, ¿no? Y pues ya que está, que reviente. Es que son muchos ataques, eh. Vale. Creo que las torretitas harán su trabajo ahora cuando se mueva. Perfecto. Vale, pues parece que va todo bien, eh. Aprovecharía yo para usar las habilidades de las Rabbids. Vale, esta por lo menos. Así que se cure al máximo. Podemos usar y lanzarlas nosotros también. Eso me gusta, eh. Pam, pam, pam. Me gusta, eh. Es que... ¿Cómo echaba de menos jugar yo a este querido Mario Rabbids? Podría haber pasado por allí, pero quería hacerlo así, ¿vale? Perfecto. ¡Ole, qué bien! ¡Ole, qué bien! Eso es lo que ha dicho el personaje. ¡Ole, qué bien! Increíble, ¿eh? Spark en la carretera. Y alucinante. Parece que aquí estos son los premios cuando haces todo bien, ¿no? Límite de turnos. Héroes derrotados. Nos hemos llevado el máximo, ¿vale? La puntuación más alta. No era de menos, ¿vale? Siendo la primera vez. No era... No iba a ser menos. Pero bueno, no está nada mal, ¿eh? Me ha gustado bastante, chicos. Tengo que reconocer que me ha encantado y me ha gustado bastante esta primera parte. Tenga en mente, tengo que decirlo, ¿vale? Que ha sido muy suave, muy tranquilita. De tutorial, de conocer héroes y poco más. Dice... ¡Wow! Iba en serio, ¿eh? Sí que sois héroes. ¿Cómo iba diciendo yo soy Rayman? Tal vez os suene de algo. Rayman. Claro, cómo no. Rayman. ¿Nos des un momento? Rayman. ¿Será Rayman? No tengo ni la más remota idea. ¿De quién es este Rayman Berenjena? Rayman Berenjena. Pero no luchan nada mal. Yo propongo que le hagamos hueco en el grupo por ahora. Al menos hasta quedemos con un productor que nos ayude. ¿What? Dice... A vosotros tampoco se os da nada mal las refriegas. ¿Quiénes sois? ¡Rabbit Mario! He venido a plantear un programa... ...trataría sobre un culturista que va por ahí en su globo resolviendo misterios. ¿What the fuck? No lo flimen mucho, pero yo soy Rayman Pitch. Seguro que me han llamado para presentar divas galácticas o algo por el estilo. Yo también he recibido un billete de esos. Me hacía ilusión venir, pero la verdad es que aquí son todo problemas. Oh, oh. Bueno, es que en verdad está todo reventadísimo, eh. ¿Habéis dado cuenta de eso? Hay algo que no cuadra en todo esto. Una invitación tan elegante para un semejante vertedero. Es que no conoces el mundillo del espectáculo. Tras las cámaras se oculta la cruda realidad. Vaya, gracias, Vipo. Cuanto más cutre sea todo entre bastidores, más glamuroso será el teatro en sí. Hazme caso. Es prácticamente tradición. Si tú lo dices, Vipo. ¡Oh, oh! Ahí está. Mirad quién es, chicos. Seguro que es el cortocantante. Ahí está, ¿lo veis? ¿Cómo no? Vale. ¡Qué raro! Fantasma. Bienvenidos, queridos compañeros míos, a mi humilda filmoteca. ¿Vale? ¿Y eso qué quiere decir? El fantasma. Seguro que nos ha invitado. Bueno, eso lo puede cantar él. Comprensible reacción, Vipo, de mi corazón. Mea culpa. Ya no soy el fantasma que era. Por aquel entonces vivía un mal momento. Me dejé influenciar por el megabug. Pero de vosotros, héroes míos, aprendí una vital lección. Juré poner mis talentos al servicio del bien. Por eso estoy aquí, para ayudar a los Rabbids Artistas a hacer feliz a la galaxia entera. ¿Y para qué necesitas aventureros como nosotros, señor fantasma? No es que personalmente no sepa actuar, pero... Tal vez hayáis reparado en qué cadena ópera espacial no está ahora mismo atravesando su mejor momento. Os garantizo que mi labor como director creativo no tiene nada que ver con las dichas terribles circunstancias. La crítica me adora. Los artistas a mi servicio me abandonaron para formar su propia compañía y ya no tengo estrellas que iluminen mis proyectos. Yo he ido suficiente. No tengo ni que leer el contrato. Firmaré. Yo también me apunto, pero exijo un camino ligeramente mayor que el de los demás con tulipanes blancos frescos cada día. ¡Qué maravilla! Al fin recobrimos la esperanza. Además, el portal de curvatura está averiado, así que aún no podrá enviaros de vuelta a casa. ¿De verdad que vamos a fiarnos del fantasma? Bueno. Aunque decidáis aferrar la mano que te tiende a la fama, Vipo no podría más que entenderte y estarte agradecido a partes iguales. Al fin y al cabo pensé en ti, porque precisamente de un intelecto ágil como ninguno y una capacidad de liderazgo sin ningún parangón. En realidad, soy de los que piensan que guardar rencores no es nada sano. ¡Tanjado pues! Hay tres escenarios de sonido que requieren vuestro dramático talento. En vuestras manos queda elegir por cuál empezar. Juntos reaccionaremos, bueno, reacondicionaremos caena ópera espacial, de tal manera que podrá explorar nuevos horizontes con rotundo éxito. ¿Vale? Pues parece que tenemos que arreglar este zulo. No sé cómo, pero bueno, billete dorado de la fama, misión principal completada. Nos suben un poquito de experiencia para llegar a nivel 2, nivel 3, perfecto. Prisma de habilidad, que ahora veremos. Y si has desbloqueado tus primos prismas de habilidad, puedes usarlos en el árbol de habilidades para fortalecer a tus héroes. ¿Vale? El ZL para pulsar el botón de escaneo del Vipo. Ya, esto lo sabemos, ¿vale? De las anteriores. Es que hacíamos así o hacíamos así. Pues igual, ¿vale? Eso sí que va a ser igual todo. Vamos a ver la rama de árbol que tiene el señor... El señor Rayman, ¿vale? Como veis, evidentemente tenemos movimiento, base, tornado, torpedo. Tenemos muchísimas cosas, pues no, no muchas en verdad. La salud aumenta, el planeo también aumenta un poquito. Probabilidad de robar objetos, tornados de rebote. Esto parece interesante, ¿eh? Un 5% más de daño por cada arma enemigo dentro de la zona. Eso parece interesante, pero no sé si es mejor, ¿eh? Dice, aumenta la cantidad de torretas que puedo invocar. Eso me parece increíble para que pueda engañar. Y, bueno, pues, explosión de quemadura. Eso también puede estar bastante bien, ¿eh? Pero bueno, me voy a quedar primero con esto. Esto seguro, ¿vale? Ha rebotado el enemigo hacia las torretas. ¡Uf! A ver, lanzamos. Vale. Vale, puede ser un buen combo este también, ¿eh? De momento se lo voy a dejar así. No lleva ningún Spark. No sé si no se puede equipar Spark con él. Por lo que estoy viendo, evidentemente, con los poderes que tiene. ¿Para qué ibas a equiparlos? Aquí sí que es verdad que vamos a tener que revolver a subir a los personajes, ¿vale? A todos los que hemos ido desbloqueando. Que creo que son todos, básicamente. Y, bueno, chicos. Pues, de momento, creo que lo vamos a dejar aquí en el día de hoy como primer episodio. Que no está nada mal. Espero que lo hayáis disfrutado y que me dejéis un grandísimo like. Ya me diréis que os está pareciendo este inicio de serie con Rayman. Y nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao.